Saludos amigos del Cacherro, soy Miguel Morales y yo Víctor Pérez y por fin podemos ofreceros el análisis del iPhone 8 y del Apple Watch Series 3. Vamos a empezar por el iPhone por ejemplo. Vamos allá. Venga, pues el modelo que tenemos es el de 256 GB y ojo porque aunque parece muy rosa no es el modelo rosa, es el modelo Gold. Así que si vais a comprar un iPhone dorado, sabed a lo que os exponéis. El acabado en color oro, tenemos el iPhone 8 Plus, estamos todavía esperando a que llegue ese esperado iPhone X, pero de momento este es el mejor móvil que tiene en el mercado Apple. Mira que brinda, que bonito, que rosa. Una de las principales novedades, como ya sabréis muchos, es que el móvil es completamente de cristal. Tenemos cristal por delante y una capa de vidrio por detrás, por lo que al tacto es bastante diferente a otras generaciones, pero es muy resistente, sigue siendo resistente al agua y al polvo y además es muy poco resbaladizo, menos resbaladizo que anteriores generaciones. Estamos viendo lo que hay en la caja, hemos sacado el cargador, aquí tenemos los EarPods con, ojo, el conector Lightning porque nos hemos quedado sin jack, os recordamos. ¿Qué más tenemos? Este es el cargador, parece que así a bote pronto no parece que venga ningún tipo de abatador. Bueno, como siempre Apple, el packaging es sobrio, es elegante, pero es sobrio, tenemos auriculares, tenemos cable, lo que no tenemos es el adaptador para la tecnología de carga rápida. Que es un fallo bastante gordo, la verdad es que sabemos que se ha estado probando con cargadores de iPad, sabemos que aparte hay otro cargador de carga rápida y que este cargador, el de carga rápida y específica que hay que comprar aparte, es el que mejor resultado nos va a dar. Además, otra novedad importante es que el teléfono es compatible con la tecnología de carga inalámbrica, pero igualmente vamos a tener que comprarla aparte. Más novedades, pues mejoras en la cámara de fotos, tenemos un sistema de cámara de fotos dual, igual que en el iPhone 7 Plus, pero tenemos mejoras significativas tanto en el modo retrato, que es uno de los elementos más interesantes de este iPhone, como en la fotografía normal, incluso en la grabación de vídeo. Estas mejoras se deben, entre otras cosas, a la mejora en rendimiento, porque tiene este iPhone 8 Plus un procesador muchísimo más potente que, de hecho, deja bastante atrás a los procesadores Android. Así que vamos a tener, además de una experiencia muy fluida en todo tipo de escenarios, a la hora de jugar y a la hora de hacer cualquier tipo de multitarea, vamos a tener una experiencia muy positiva a la hora de hacer fotografía y a la hora de hacer vídeo, gracias a todo lo que viene aquí a nivel de hardware. Lo que respecta a procesadores, tened en cuenta que estamos viviendo un salto de mercado en el tema de procesadores. Hay muchos fabricantes que han hecho un IMAX de bestial en el tema de procesadores, adaptándose, no sabemos si para el Internet de las cosas, para velocidad de 5G. El caso es que va a ser uno de los campos de batalla más significativos en los próximos años. Igual que hasta ahora hemos tenido una batalla muy gorda en cámaras, dentro de poco vamos a tener una batalla muy feroz en procesadores. Y pasamos al Watch. Sí, mientras iniciamos el iPhone, vamos a ir viendo la nueva generación del reloj inteligente de Apple, que también llega con algunas novedades. Y que también es rosa. Nos ha tocado todo lo rosa. Oro. También es oro. Vale, pues este es el aspecto que tiene. Da la sensación de ser un pelín más grande. A ver, GPS. Bueno, es un reloj que es deportivo, pero es para usar durante todo el día. Es un reloj versátil. Tenemos correas de diferentes tamaños para ajustarnos al tamaño de nuestra muñeca. A ti te queda muy bien ese, Miguel. Y tiene pues algunas funcionalidades interesantes. Tiene GPS integrado, tiene altímetro, es resistente al agua, por lo que vamos a poder utilizarlo para medir nuestra actividad física, tanto a la hora de correr, a la hora de ir en bici, en el gimnasio, incluso en la piscina. Y bueno, vamos a ver qué más cosas hay en la caja. Cargador como el del iPhone. Y aquí, el cargador trasero. Que hay que romperlo para abrirlo. Vamos a romperlo para abrirlo. Va, a dejarte el iPhone. Mientras se vaya activando. Vale. Y el cargador, que es muy sencillito, muy sobrio, muy Apple. Voy a intentar ponerlo, enchufarlo. Efectivamente, tiene el soporte magnético como en los modelos anteriores. No tiene mucha historia, realmente es un cargador de reloj inteligente. Lo que hay que tener en cuenta de este reloj inteligente de Apple, es que una de las principales novedades que trae, que es la conexión LTE, de momento no está disponible este servicio en España. Ni se le espera en un futuro cercano. Veremos si a lo largo de los meses llega esta funcionalidad, que de todas formas se come bastante la batería, según hemos podido comprobar en reviews de medios internacionales. Pero ese problema no lo vamos a tener en este reloj en España. Efectivamente, es una tecnología que llevamos tiempo viendo, que hemos visto en relojes de Samsung, que hemos visto en otro tipo de dispositivos conectados en Wearable, pero parece ser que no está España preparada para el LTE sin tarjeta así. Tenemos que aguantarnos. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos más que suficiente para hablar de estas dos nuevas bestias de Apple, el reloj y el teléfono. Pero, como siempre, en cuestión de unos días, de unas semanas, vais a tener los análisis más completos de estos dos dispositivos aquí en Computer Hoy. Depende de lo liado que esté, Víctor. En cualquier caso, nosotros os avisamos. Vosotros solo tenéis que estar pendiente de dejarnos un like si os ha gustado lo que os hemos contado, de suscribiros al canal para poder ver los vídeos cuando los tengamos, y si tenéis alguna duda o algo que os gustaría que analizásemos cuando le estemos metiendo mano al iPhone, dejádnoslo aquí debajo en un comentario. Vamos a estar, como siempre, aquí en ComputerHoy.com ¡Hasta luego!